Suspenden clases en Santiago, se suman Renca, Tiltil, Ñuñoa, Maipú, Estación Central entre otras debido al sistema frontal que afecta a la región metropolitana se suspendieron las clases para este lunes en nueve comunas de Santiago y suman otras dos. Debido al sistema frontal que afecta a la región metropolitana y que se intensificará durante la tarde de este domingo y madrugada del lunes, las autoridades tomaron una serie de medidas. La intendenta de la región, Carla Rubilar anunció que las clases se suspenderán para este lunes en las comunas precordilleranas, Lobarnechea, Las Condes, La Reina, La Florida, Peñalolén, Puente Alto, Irque, San José de Maipo y Vitacura, sin embargo, a la medida se sumaron dos comunas. De Santiago, Maipú y Estación Central a través de redes sociales, las respectivas comunas anunciaron la medida, mañana 11 de junio de 18 se suspenden clases en colegios municipales de Estación Central, sin embargo habrá atención especial y alimentación para aquellos alumnos que por motivos familiares deban asistir a los establecimientos educacionales. Lo mismo aplica para jardines municipales, Rodrigo Delgado M. Arroba Rodrigo Delgado M, 10 de junio de 2018 Por otro lado, la misma intendenta anunció que se suspende las clases en Macul, Renca, Tiltil, Ñuñoa, Maipú, Estación Central, Santiago, San Bernando, La Granja, San Miguel, El Bosque y Buin para los colegios municipales Actualización señal de Advertencia, Alcaldes de Arroba Muni, Macul, Arroba Muni, Nuno, Arroba Muni Renca Buin informa en suspensión de clases en sus comunas para todos los establecimientos municipales, Carla Rubilar B Arroba Darla en Acción, 10 de junio de 2018 Según publican las autoridades, respecto de las universidades e instituciones de educación superior ubicadas en cada comuna en que se suspendieron las clases Es tarea de cada casa de estudios evaluar la situación, tomar la decisión e informar a sus alumnos, seguir leyendo